A pesar de la importante rebota de las últimas semanas en los títulos de Greenergy, hay que ser cautos por cuanto éste, como se puede apreciar en el gráfico semanal de largo plazo, coincide a priori con lo que es un pullback hacia la nueva zona de resistencia, ante el soporte que presentaba en la base del canal alcista de largo plazo. Digamos que lo único interesante a lo que agarrarse en este título es que la zona de los 8.50 euros donde se ha frenado la caída corresponde con los anteriores máximos históricos de 2019, es decir, podríamos haber asistido a un throwback los anteriores máximos históricos para desde aquí tratar de reestructurarse de nuevo alza. En este segundo escenario la clave está en el nivel de los 8.50, es decir, se podrían abrir largos para trading en el título, preferiblemente en correcciones, sabiendo que bajo ningún concepto éste puede cerrar por debajo de los 8.50 euros. Gracias. 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 Gracias.